Le agradecemos que haya venido aquí al Choique Urbano, ¿eh? No, gracias a ustedes por recibirme. Carolina, antes que nada, la pregunta, como decimos siempre, filosófica, que nos deja a todos nosotros conternados ante las constelaciones oblicuas y septentrionales de la vida, ¿qué significa esto de método hipopresivo? Y trata de ese rollito que nos molesta, que queda ahí afuera, que siempre nos matamos haciendo abdominales y no se va, es para sacar ese rollito. Hacemos el efecto de cuerda de guitarra, como si quisiéramos afinar una guitarra, eso hace el método hipopresivo, afina la silueta, marca la cintura. Nada que ver con lo que estamos viendo acá en el... No, le esquivamos, creo que lo único que nos sirvió al esquivar la gambeta fue para hacer eso. Nuestro método es el hipopótamo. Claro, recién hablaban fuera del micrófono, ¿esto requiere no mucha destreza, no mucha fuerza, eso es algo importante para aquel que está escuchando, ¿no? Sí, porque, o sea, lo puede hacer cualquier tipo de persona, no es... Personas con rollitos. Con personas con rollitos, tal cual, o no, pero sirve en cuanto a la parte de que tonifica todo el abdomen y que mejora mucho la postura. Más que nada, lo notan también en que mejora el rendimiento deportivo porque trabajamos con todo lo que es la respiración, entonces... Ah, va un poco más allá también de solamente sacar el rollito ese que nos molesta. Y algo más que es por ahí importante para las mujeres, en realidad al principio el método se creó para el posparto, después de las mujeres que daban a luz, este médico se dio cuenta de que haciendo abdominales presionales... Ya no les gustaban, dicen, che, así no me gusta. Claro, así, la chica, con la panza flojita, ¿no? Claro. Entonces, claro, esto que le decíamos de la guitarra para recuperar el tono de la panza, se daba cuenta que teniéndolas así, castigándolas abdominales, no volvía, el tono del abdomen no volvía, la panza no volvía para atrás. Ah, mirá. Entonces, hace todo trabajo con respiración y aspiración diafragmática, le decía él, que es aguantando... Como contrayendo el diafragma. Claro, es una falsa respiración. Sacás todo el aire, abrís los pulmones y se mete la pancita para adentro. Entonces, de esa forma... Estoy tratando de... Ahí sale, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a describir ahí en el momento. Describile la escena, por favor, que esto va a estar acá. Yo tengo un rojito, eh. Vos describila, eh. Muy poquito, muy poquito. Respira, saco todo el aire. El aire, el aire, eso no saques, por favor. Tapo la nariz y hago como si fuera a respirar. Se nos muere. Sí, más o menos, ahí va, respiro. Algo, algo. Ese sería uno de los ejercicios, ¿no? Sí, y lo que se puede hacer de pie, no necesariamente... Sí, con este, ¿sabes qué? Ya está. Años. Sale flaquito, de acá lo hablamos del programa, flaquito. Y pensando también sobre este método, ¿no? La posibilidad, hay, obviamente, siempre los rollitos están más destinados, o prácticamente están más incrustados, entre comillas, en una edad ya más grande, o sea, entre los jóvenes, para arriba, no adultos, ¿no? Claro. ¿Debe haber alguna edad para desarrollar este método, o puede ir cualquier persona? Y lo pueden hacer todas las personas. Las contraindicaciones es la gente que tiene hernias abdominales, no los pueden hacer, porque al hacer esa fuerza con el diafragma, se aprieta la hernia. Entonces, no, las hernias abdominales no, pero sí, sin tener hernias, las previene. En el caso de que no tenga hernias, fortalece esto, el músculo, y sacás la presión del abdomen. Y después la gente que tiene, bueno, las embarazadas no lo pueden hacer, y la gente que tiene presión alta, tampoco. ¿Tampoco lo puede hacer? Conveniente que no, a menos que, bueno, se hace un control, pero tiene que estar cuidándose la presión, tiene que estar controlado por el médico. Claro. Ahí también puede ser utilizado para aumentar el rendimiento deportivo, ¿no? Sí, porque como trabajás todos los músculos respiratorios, también aumentás el oxígeno en sangre. Con las amnias, aumentás el oxígeno en sangre, entonces eso hace que te canses menos. Aumentás muchísimo el rendimiento deportivo. Una pregunta, ¿este método es solo de trabajo abdominal? ¿O se trabajan también, qué sé yo, las piernas, los brazos? Tenés distintas posturas en las que, bien, haces trabajo con las piernas y con los brazos. Pero está, o sea, el enfoque de toda la tensión es en el abdomen. Pero sí hay varias posturas en las que usamos los brazos, las piernas. Hay algunas que son parecidas al yoga, que apoyás la posición carpa, pero todo trabajando desde la respiración. Esto, perdón, ¿esto te saca el rollito ese de más o una persona ya con varios kilos puede empezar a hacerlo también? Y ahí no es conveniente porque no es que te saca la grasa, sino que te devuelve el tono al músculo. Entonces, con muchos rollitos de más conviene primero bajar algunos kilos y después de bajar kilos que queda la pancita estirada, ahí ayuda a acomodar eso. A recomponer. Está bueno, es bueno saberlo para que no, viste, para que no se confundan, qué sé yo, la gente por ahí que cree que te saca la grasa, que claro que es para adelgazar y no es para adelgazar, es para tonificar. Para tonificar más que nada, sí, sí. Soluciona y previene, lo que me faltó es cuando arrancamos el programa, lo tendría que haber hecho, mirá. Soluciona y previene la incontinencia urinaria. Tuve que arrancar el programa desde niñoba, mirá, con eso te digo todo. Mirá. Bueno, pero no te saca las ganas de hacer. Previene, viste, cuando... Y el lugar tiene baño, así que no hay problema. Claro, sí, sí, pero cuando las mujeres, por ahí más entradas en años, o por ahí no, pero que se les desprograma la pancita, cuando tosen, estornudan, tienen una pérdida de pies, eso se les llama incontinencia urinaria. Entonces, hay muchas que lo tienen y lo toman como algo cotidiano, como algo normal, y es algo que no tendría que pasar. Mirá. Con estas respiraciones, contraes el suelo pélvico, cuando haces la contracción del diafragma, contraes el suelo pélvico y devolvés al lugar original los órganos donde tienen que estar, digamos, o sea, los volvés a reacomodar. Mirá. De acomodar todos los órganos internos. Excelente método pre y post parto. A ver, ¿para qué serviría? ¿Por qué sería bueno para esto? Porque, es lo que te contaba antes, después de tener el bebé... Volver otra vez a su estado más o menos. Pero, ¿preparto cómo preparto? ¿Preparto es antes del parto? Antes. Antes del parto, antes de que quede embarazada, no mientras está embarazada. Hay algunos que dicen que se puede usar para el parto, la forma de hacer la fuerza con la panza y todo lo que es trabajo con la respiración, ayuda a que vos puedas hacer bien la fuerza en el parto. Porque me había confundido por el momento, dijiste que las mujeres embarazadas no lo podían hacer. No, 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 no. Esto es para antes de que quede embarazada, por eso pre... Antes de NERPO. Claro. ¿Mejora la función respiratoria? Lo que hablábamos, que se une con lo del rendimiento deportivo. Al trabajar todo con la respiración, ayuda también a la gente que es asmática. Ah, mira que bueno. Modifica todo el aire de los pulmones y es una respiración alta la que hacemos, no respiramos desde la panza, sino cambiamos toda la respiración a la parte de arriba del cuerpo. Entonces entrenas más los pulmones, entrenas más... ¿Era un cantante? Sí. Me parece que sirve bastante, ¿no? Sí, tuve una chica que venía a coro y que venía por eso para ir. Claro. Sí, sí, me imaginé por ahí cuando le estabas hablando que podía venir. Y hay una que le interesa a Alito seguramente, una de las partes estas, dice, soluciona y previene la caída de órganos. Ah, perdón, de órganos internos. No, 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 había leído mal acá el título. ¿A qué se refieres con este tema, Carolina? Y a lo de los órganos internos que tenemos, que por ahí se van a hacer fuerza. Trif a corazón. Exacto, va todo bajando, entonces al hacer la aspiración diafragmática todo se levanta y se vuelve a comer en el lugar. Y se sostiene, porque el abdomen durante todo el día, o sea, en lo que más trabaja es en la parte postural. Pensando en la gente que va a ir al taller, que está yendo y las que se van a sumar, ¿algún tope de edad no hay para esos topes? Lo estabas diciendo fuera del micrófono también esto, que no hace falta ser un excelente deportista de alto rendimiento, sino que es todo lo contrario para esto, ¿no? Tuve máximo de gente de edades de 65 años. Buenísimo, buenísimo. Sí, 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 hay gente grande y agarra bien la mano porque es una cuestión de concentración y no de estar corriendo a full. No tiene impacto, mucha gente con lesiones en la espalda, con pinzamientos y eso también le sirve. La postura te mejora, con las vacías ahí también. La postura, descomprime la tensión de las vértebras. Lo otro que trabajamos es, al final de la clase hacemos estiramientos, que es la base del RPG, que se llama Stretching Global Activo. Entonces, hacemos todos estiramientos y eso ayuda también a descomprimir toda la fuerza que acciona sobre la espalda. Bueno, estamos hablando con Carolina Miloro, que es profesora de Educación Física y... Perdón, Carolina. Y saber cómo llegaste a conocer este método y luego impartirlo. ¿Acá en Esquelo o ya también lo habías dado allá en Buenos Aires? Allá en Buenos Aires lo hice al curso, pero me enteré por mi hermana, que es kinesióloga, que está acá en Esquelo. Ella me dijo, dale, hace, lo llego, no, ¿para qué voy a hacer esto? No sé qué es. Al no conocerlo es como que no te interesa. Entonces, cuando empecé a hacer el curso, así los ojos dejen, no, toda la vida haciendo abdominales. Así, trabajaba el 4%. Trabajar re poco la fibra muscular de la otra forma, trabaja, pero las dinámicas, las posturales, que son la mayoría, el 69% de la panza, es de fibra.